Es momento de ir con mi compañera Melisa López porque se encuentra pues muy cerca del río Lerma. ¿Tienes información Meli? ¿Cómo anda el río Lerma con estas lluvias intensas de los últimos días? Buena tarde. Muy buena tarde Ale, como lo comentas nos encontramos en las inmediaciones del río Lerma y es que pues hay preocupación por parte de habitantes de San Mateo Atenco y de lo que es el municipio de Lerma debido a que las últimas lluvias que se han desencadenado los últimos días pues han aumentado el nivel de este cauce federal. Y hay preocupación porque como ya lo hemos documentado en varios años Ale pues es recurrente que durante la temporada de lluvias barrios del municipio de San Mateo Atenco y también de Lerma se vean afectados. Te comento Ale que pues están realizando ya desde el pasado 15 de mayo trabajos de desasolve precisamente para evitar que haya taponamientos en este cauce federal. De acuerdo con información del municipio de San Mateo Atenco se han recaudado 47 mil toneladas de basura en este río Lerma por lo que el llamado por parte de las autoridades a la población es evitar arrojar basura en alcantarillas, en drenajes y también en los ríos para evitar alguna inundación ya que el 80% de las inundaciones están vinculadas a que fue por un problema de residuos sólidos. Oye Melisa, entonces ¿hay alguna alerta que se esté emitiendo para los municipios cercanos como por ejemplo San Mateo Atenco, Lerma, Atarasquillo? Hasta el momento no hay ninguna alarma Ale, está en sus cauces normales este río Lerma sin embargo, en sus niveles normales, perdón sin embargo, pues la preocupación por parte de los habitantes principalmente de San Mateo Atenco es latente debido a que pues es en cada temporada de lluvias cuando ellos se inundan. Muy bien, pues vamos a estar atentos te agradezco muchísimo la información Meli, que tengas buena tarde. A ti Ale, muy buena tarde.